en este momento. Tenemos dos profesionales, abogados, hijos de Villanueva, recepcionando las denuncias para así apoyar a nuestra policía judicial, a nuestro ejército, a nuestra fiscalía para que ellos se dediquen a los actos urgentes y estas personas profesionales del derecho guíen y orienten a las personas para poder recepcionar las denuncias. Decirles también que hemos venido trabajando y que los diferentes consejos de seguridad y las reuniones que tuvimos la semana pasada, se les solicitó a la Policía Nacional la creación del cuadrante rural. Ese cuadrante rural que va a ser articulado con el ejército en los trabajos mancomunados en nuestro asentamiento del Triunfo, que reciben allí más de 8.500 personas, 17 barrios que estamos constituyendo en este momento a través de la Secretaría de Gobierno y ese sector que tanto lo ha solicitado el apoyo a nuestra fuerza pública, porque desafortunadamente en los años anteriores algunas conductas delictivas se presentaron en estos entornos. Lo que queremos y en ese trabajo que coordinamos ya con nuestra policía, con nuestro ejército fue fortalecer este tema, lograr ese cuadrante rural que tanto se requiere, ese CAI móvil que ya hoy en la entrevista quedaban por los medios de comunicación y por este medio se comprometió a la Policía Nacional de brindarnos un CAI móvil para poder fortalecer y apoyar este sector tan importante. Decirles a ustedes también que lo que hemos querido con estas herramientas y con estas denuncias es pedirle nosotros directamente al señor gobernador a través de la Secretaría de Gobierno, al señor ministro del Interior, al señor ministro de Justicia y del Derecho, al señor ministro de Defensa, al Consejo Superior de la Judicatura. Que miren a Villanueva, Villanueva es un municipio de 55.000 habitantes, que hoy Villanueva tiene una fiscalía local que maneja más de 970 procesos, tiene un juzgado promiscuo municipal que maneja más de 1.700 procesos, una carga laboral supremamente álgida que uno requiere y que el municipio requiere una eficiente administración de justicia. Por eso hacemos el llamado y lo hemos hecho, nuestro alcalde lo ha hecho a través de diferentes oficios y reuniones con esas carteras ministeriales pidiendo la creación de estos despachos judiciales, por lo menos que nos dejen a nosotros otra fiscalía en nuestro municipio, otra fiscalía local, otro despacho judicial, llámese un juzgado promiscuo municipal y ¿por qué no un juzgado promiscuo del circuito? Monterrey, listo, es cabecera del circuito, es un municipio de 18.000 habitantes y Villanueva que es un municipio de 55.000 habitantes, que tenemos una problemática álgida por el tema del microtráfico, por la presencia del clave del Golfo, que somos municipios frontera con tres departamentos, requiere necesariamente la atención directa. Por eso aprovecho la oportunidad para hacer ese llamado respetuoso a las demás autoridades administrativas de orden departamental y nacional para que nos ayuden, para que ese llamado ciudadano, como lo hicieron el fin de semana, en esa marcha que hicieron, alzando la voz, porque no queremos que estas situaciones de violencia e inseguridad se nos sigan acrecentando. Estamos trabajando con la policía, con el ejército, tenemos unos gestores de seguridad para trabajar mancomunadamente en materia de seguridad y convivencia ciudadana, para poder contrarrestar la presencia de la población migrante, que hoy tenemos ya con permiso migratorio más de 2.700 migrantes venezolanos en nuestro municipio, que eso genera también otro crecimiento poblacional y que genera otros factores de inseguridad y riesgo en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Pero la estamos atacando y estamos trabajando. Por eso seguimos solicitando el aumento del pie de fuerza de nuestra policía. Hoy nuestro alcalde lo decía en su entrevista, ya se le dotó con recursos del Fondo de Seguridad la adquisición de dos motocicletas más para fortalecer nuestra estación de policía con esas herramientas e elementos que le van a permitir. Igualmente se dejó una bolsa equivalente a 20 millones de pesos para el pago de recompensas, esclarecer algunas conductas delictivas que se presentan dentro del municipio y por subsidiariedad y complementariedad apoyarnos en esa bolsa de recompensas que también ha tenido el departamento. A pesar de todas estas situaciones, ¿no ha afectado la dinámica del comercio en el municipio de Villanueva y también del turismo en esta temporada? Bueno, nuestro municipio es una tierra bendecida por Dios, que la agroindustria, el sector comercial genera ese desarrollo, ese crecimiento acelerado en nuestro territorio. Pues afortunadamente, se ha dado un impacto en nuestra ciudadanía, pero hemos estado trabajando de la mano mancomunadamente y hoy lo decía nuestro comandante de distrito de policía, ya se han esclarecido un sinnúmero de homicidios que se cometieron en nuestro municipio, de los hurtos de motocicletas, hemos logrado recuperar un sinnúmero de motocicletas. Por eso es aprovechar el escenario para pedirle a toda la ciudadanía que ahí tenemos ese PDF en la fiscal, denuncien, que si siguen denunciando, vamos a tener como autoridades administrativas mayores herramientas y elementos para exigirle a la autoridad nacional las carteras ministeriales del Ministerio de Justicia del Derecho, el Consejo de Producción de la Judicatura, que nos creen despachos judiciales. Y esa unidad básica de medicina legal que tanto ha solicitado nuestro alcalde para el sur de Casamari, que quede en Villanueva. ¿Cómo puede ser posible que cuando una elección personal, un delito sexual, un homicidio tenga que trasladarse en esas personas o los cuerpos hacia la ciudad de Yopal, esperar hasta cuatro o cinco días para lograr tener el esclarecimiento o el dictamen pericial que se requiere para esa orden? Por eso hacemos de nuevo el llamado de la creación de esa sede, esa unidad básica de medicina legal en nuestro municipio y así poder ser eficiente en la administración de justicia y lograr contrarrestar cualquier situación delictiva o delincuencial que se presente en nuestro territorio. Afortunadamente hemos venido trabajando con la ciudadanía, la gente ha venido denunciando, ha venido utilizando esos mecanismos como el pago de recompensas para lograr fortalecer a nuestra fuerza pública. Porque la única forma de lograr resultados contundentes es que la misma ciudadanía nos apoye, nos ayude a consolidar esos buenos resultados para generar un mejor territorio, un territorio lleno de paz y de tranquilidad como es Villanueva.